¡Bien! ¡Almo y Lento! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, muertas! ¡Oye, Lito, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Así! ¡Mira! Son los brazos de los muy bien picidos Zapatos goleados y bien peinaditos Todas las muchachas inspiran en el dedo Tiene su parentheses con la otra del muñeco Un amor obrero esbaیکo ¿Dónde han querido así un�� yo? ¿Dónde han caores baila el muñeco? ¿Dónde han caído bailando con él? Se ponen clases cuando no no ven ¿Dónde sale el muñeco? ¿Dónde se hace mentiro? ¡Ajú, bosqueño, baila! ¡Dónde ha sido divertido! ¿Y así es que no baila el muñeco? ¡Así es bueno! ¡Así es que no baila el muñeco! Hace un mes, hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes, malo Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes, muévelo, 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 muévelo Y ahora que sigue, una vueltecita A ver, una, dos, y toque Este muñeco se piensa solito Para la compañía, el papo lo ve Todas las muchachas aspiran al verme Todas en pelea, por mal armonero Una por una las bailan muy bien Todas las juntas, las bailan muñeco Son felices bailando el muñeco Se ponen tristes cuando no lo ven Claro ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baile el muñeco Hace un mes Hace un mes que no hay el muñeco Hace un mes Mómenos, mómenos, mómenos Hace un mes Y ahora otra, otra vuelta Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes ¡Ahí! El desinimiento se pinta su oliva Para la cumplea más de la vez Todas las muchachas suspiran al pelo Todas se pelean por bailar con él Uno por uno de las bailes muy bien No les juntan las bailes muy bien Con felices bailando con él Se pude risas cuando no lo ven ¿Dónde está el moñeco? 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 ¡Ya se fue! ¡Gracias a todos! ¡Yo lo invito a todos! ¡Esto fue! ¡Limitación! ¡Limitación! ¡Gracias por la vista, baby!